Le quería preguntar al señor Anguita, dada su larga trayectoria y como vemos en el libro, quería de su conocimiento, ¿cómo está viendo ahora mismo la situación en Cataluña? ¿Qué es lo que recomienda? ¿Cómo lo está viendo? ¿Es un callejón sin salida? ¿Qué cree que es lo que se puede hacer lo de los últimos acontecimientos? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Las preguntas, pero bueno. Estará inevitable, ¿eh? Sí, ya. Antes voy a comentar la pregunta, pero no por usted, sino porque es lo que me han preguntado los periodistas que he estado antes. Si le he dado la misma respuesta, ahora aquí un poco más pausada. Vamos a ver. Usted imagínase que llega un enfermo desahuciado y llega un médico y dice, mire usted, vengo que usted me cure. Y ya llega uno moribundo. Ya está con el, ¿qué diría yo? Los extertores de la agonía, ¿no? Vengo que usted me cure. Y dice, hombre, he estado en otros médicos, pero que no me han curado. Entonces, darle a usted la respuesta que hay que hacer ahora exige una explicación. Vamos a un choque de trenes. Conducidos por auténticos, insensatos, mentecatos, y me voy a callar, y corruptos. Los dos trenes. Conducidos por la corrupción. El choque de trenes se viene preparando en la historia lejana porque nunca se ha sabido y no se ha querido abordar el problema de un Estado plurinacional que es el español. El problema de que el Estado plurinacional es evidente lo tenemos cuando los padres de la Constitución meten la palabrita, primero, la nación española, única, indivisible, está muy bien, pero después dicen a continuación que en España hay regiones y nacionalidades. Y cuando uno le pregunta a un catedrático de derecho constitucional que es una nacionalidad, pues te contesta Manuel Fraga o te contestan padres de la Constitución, como Herrero y Rodríguez de Miñón, o te contesta el catedrático que murió, que era del PSUV de Cataluña, Soletura, y te pregunta, no, no, es que es lo mismo. Luego ponen nacionalidad para evitar poner nación porque tenían miedo a los militares en aquella gloriosa y divinizada transición. Pero, claro, resolvieron el problema para empezar. Porque cuando Adolfo Suárez ve que la izquierda, entonces, PSUV y el Partido Socialista de Cataluña podían ganar las elecciones, el propio Suárez hizo dos auténticos disparates, que hay que decirlo. Uno, café para todos. Y otro, traerse al honorable Tarradellas, para que frenara con el espíritu de la Cataluña que había sido martirizada por Franco, traer una figura y contrarrestar el peligro de una izquierda que aparecía como ganadora en las primeras elecciones. A partir de ahí, se mimó y se le dio de comer en la mano a Convergencia y Unión. Es decir, Convergencia y Unión, heredera de la política de Cambó, representante de la burguesía catalana, que pedían y reivindicaban unas especies de exenciones para ellos, pero cuando necesitaban al Estado centralista de la policía y del ejército, lo tenían, no eran independentistas, querían algo que después voy a comentar. Lo mimaron. Y, por tanto, la ley electoral catalana, teniendo menos votos que Izquierda Unida, a veces han tenido más diputados. Los han mimado y al PNV. Y cuando Felipe González necesitó ser presidente de gobierno, no pactó con Izquierda Unida, que podía, sino pactó con Convergencia y Unión. Y lo mismo hizo el señor que hablaba catalán en la intimidad, bendigando el voto y se lo dio Puyol. O lo mismo hizo con la abstención Rodríguez Zapatero, luego, entre comillas, el monstruo, lo han gestado estos. Estos. No solamente porque lo ha saldado el voto en las investiduras, sino para la política más de derechas contra los derechos sociales, la han votado. Y los presupuestos. Y la política atlantista. Y la Unión Europea. Es decir, han sido socios indestructibles. ¿Por qué ha pasado esto? Ha pasado esto también porque si hubiera habido un dirigente español o un gobierno con dos cosas, inteligencia política y algo que en política es necesario de vez en cuando, valor cívico, hubiese resuelto el problema. Y no tenía que saltarse la legalidad. España tiene reconocido el derecho de autoderminación. Firmado por el rey Juan Carlos en el Boletín Oficial del Estado el 4 de abril de 1977. Y esto es así, lo diga que no cualquier catedrático que quiera, porque está en el Boletín Oficial del Estado. Y, por tanto, podía utilizar eso y hacer una consulta entonces al pueblo catalán. Miren ustedes, ¿ustedes quieren la independencia? Cuidado, depende de qué quórum, cómo va a ser, vamos a discutir. Oigan, saben ustedes que aquí va a haber una frontera, porque esto no es la Unión Europea. Ustedes saben que en el comercio va a haber una aduana, porque esto no es la Unión Europea. Ustedes saben que nosotros haremos unas carreteras que vayan de Zaragoza a Francia para evitar que tengan que ir por el territorio catalán, es decir, las cosas que hay que hacer. Y ustedes saben, un poco de jorgorio, que el Barça va a jugar con el Manresa. Pero, claro, esta no es la Liga Española. Y en aquella época, que estoy hablando, en la década prodigiosa, tanto en Cataluña como en Euskadi, la gente no votaría independencia. Pero a la gente hay que preguntarle. Porque si la gente optara por la independencia, para mí eso es sagrado. Ahora bien, que después sepan a qué atenerse. Que sean consecuentes con lo que hay. Bien, pues no se ha hecho eso. Y entonces se utilizaba Convergencia y Unión por intereses de clase. No estoy viendo la lectura de clase en todo esto. Los catalanes no. Los catalanes de la derecha que siempre ha pactado con Madrid. Siempre. Repito, desde Cambó. Falsificando la historia. Unos y otros. España no está unida de los reyes católicos. Eso históricamente es una mentira increíble. Tampoco Cataluña tuvo esos mártires como Casanova. Se ha inventado mucha historia. Pues bien, de esto de una parte. De la parte más reciente. ¿Qué quiere Artur Mas? Yo he oído directamente de los labios de Puyol en la década prodigiosa. Decir que lo que ellos aspiraban era a un Estado libre asociado. Que en absoluto querían la independencia. El propio Mas lo había dicho hace unos meses o un año. No querían la independencia. ¿Por qué? Porque es una tontería. ¿Qué querían? ¿Qué es un Estado libre asociado? Por lo que tuvo Puerto Rico. Ustedes imaginan que Cataluña es un Estado reconocido como Estado que se asocia al reino de España. Comparten el jefe del Estado. En este caso, el rey. La política exterior. A pactar y negociar. La política militar. Cuatro políticas globales y a partir de ahí, ustedes el cupo vasco, como tienen los vascos. Eso es lo que quieren. Todas las ventajas, o como dicen en mi barrio de la Madarena, el momio. El momio de estar unido a un Estado medianamente fuerte, pero también tener los rasgos de manos libres para mis negocios. Y sobre todo, para que no me metan manos los tribunales de Madrid por mi robo, escarnio y cohechos que estoy haciendo. Esos dos choques de trenes van por las posiciones irracionales. Martur Mas, yo creo que es un hombre hoy arrepentido de que puso en marcha cuando pone un mecanismo o pone en marcha un proceso. Está agarrado, sálvase a la parte, por la CUP. Que no lo va a hacer presidente. Porque son independentistas, pero menos mal que tienen un sentido ligero de la izquierda y saben que no pueden darle un voto a un señor. Que aparte de corrupto, está haciendo la política que está haciendo la derecha en el país. No sé cómo va a acabar. De todas maneras, me temo que desde el gobierno de España sigan fabricando independentistas. Es decir, sigan actuando sin la inteligencia precisa para ir desarmando todo ese discurso tramposo. Pero para desarmar un discurso tramposo hay que comenzar por no ser uno un tramposo. Y aquí hay también un tramposo. Porque hay de abajo unos intereses económicos que son altamente compartidos entre todos. Consecuencia. Si usted ahora mismo me pone a mí de presidente, yo no estaría, no sería porque no hubiese hecho esto. Pero vamos a aplicar el artículo 155. Mañana hay más gente por la independencia. Vamos a meter al ejército. Oigan ustedes que se puede, ¿eh? Es constitucional. Por cierto, que ese artículo de la Constitución es la copia exacta del artículo 39 de la Ley Orgánica de Francisco Franco Bahamonde. Copia exacta. Cuando se redactó la Constitución. Meter el ejército. Bueno, el ejército, la Guardia Civil. El ejército español. Esa es otra realidad que habría que hablar. La Guardia Civil o intervenir los mozos de escuadra. Bueno, podrá hacerse. Pero a continuación, ¿qué pasa? ¿Cuál es la salida de la nación catalana? Que empecemos a tener pasquines, el sentido de víctimas, que eso crea mártires, la torpeza cuando en otras cosas de Madrid. Mi opinión, por tanto, es que al final alguien con dos dedos de frente va a tener que decir con el tiempo, con el cuoron necesario, vamos a hablar del nuevo Estado español. Por eso lo del proceso constituyente. Hay que construir otra vez España. España lleva sin construirse yo no sé cuánto tiempo. Se quiso construir desde la Constitución de Cádiz, porque la Constitución de Cádiz llamó nación española no a la geografía que hay entre los Pirineos y las Canarias. Llamó nación española al pueblo soberano español. Por eso, los que no estaban de acuerdo con la Constitución de Cádiz decían, muera, vivan las cadenas y muera la nación. Dirigidos por la Iglesia, entonces, dirigidos por la Iglesia, cuando los majos y majas madrileños y cordobeses traían al rey absoluto y decían, vivan las cadenas. Esa es la solución que yo le digo. En principio, esto termina consultando a la gente, pero con método. Si no, choque de trenes. Un choque de trenes, además, en el que van a pagar mucha gente. Perdone si me he extendido, pero me pasa como al médico. Yo no puedo decirle, pues hago esto si no tengo en cuenta lo que ha habido anteriormente.